Plano internacional, nos vamos para los Estados Unidos, donde el fin de semana se vivieron horas de muchísima tensión. Hablamos de lo que pasó, un acto terrorista. Texas, Colleyville, puntualmente es donde nos vamos a centrar. Un hombre fuertemente armado ingresó entonces a una sinagoga y tomó de rehén a cuatro personas, a cuatro miembros de la congregación Beth Israel. Intervino el SWAT, por supuesto, y quien habló en las últimas horas fue Joe Biden, que calificó el domingo como un acto terrorista. Esta toma de rehenes y pareció confirmar que el atacante, bueno, quien posteriormente murió, exigía la liberación de la terrorista convicta Afia Siddiqui. ¿Qué dijo Joe Biden? Dijo que este fue un acto de terrorismo, que estaba relacionado con alguien que fue detenido hace 15 años, haciendo mención a esta persona que se encuentra detenida y que ha estado en cárcel durante los últimos 10 años. Esto lo hizo en declaraciones a periodistas durante una visita a una organización de ayuda contra el hambre en la ciudad de Filadelfia. Siddiqui, recordemos un poco para hablar la persona en cuestión, es una científica pakistaní que en 2010 había sido condenada por un tribunal de Nueva York a 86 años de prisión por un intento de asesinato a funcionarios estadounidenses en Afganistán y por eso es tratada como una terrorista. Actualmente está recluida en una prisión de Fort Worth en Texas y el FBI confirmó que el hombre era un ciudadano británico de 44 años llamado Malik Faisal Akram. Las autoridades de Estados Unidos activaron de esta manera el domingo una investigación de alcance mundial sobre el sospechoso y los cuatro rehenes que habían sido tomados después de 10 horas seudas negociaciones y como te comentaba y ves en imágenes tuvo que intervenir el SWAT, terminaron ilesos y fueron liberados por supuesto el sábado por la noche en el estado del sur del país, lo que por supuesto generó un gran alivio dentro de toda la comunidad norteamericana y también de la comunidad judía. Y fue también el presidente Joe Biden quienes renovaron entonces sus llamamientos para luchar contra el antisemitismo y atención, información de último momento, detuvieron a dos adolescentes en Manchester, Inglaterra, como parte de esta investigación de terrorismo a nivel internacional.